Miren, pura miel, esto es lo que comemos en el campo, este es una chancaca de un animalito que se llama guairungo, no es así cosita negrita que tienen alitas, pero mira de esta manera producen miel, este es polen, polen de todas las flores, que rico y hay muchos, que rico, la vida del campo es hermosa, hermosisimo, no es necesario decir como para chuparse los verdes, porque ya lo estoy haciendo, que rico, mira, uy que rico. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.